Música Bienvenidos una vez más a Supersalud Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Un espacio pensado para que ustedes conozcan cómo funciona nuestro sistema de salud colombiano y qué hacer en caso de que se presente alguna irregularidad en la prestación del servicio. Cada vez estamos más cerca a los usuarios. Supersalud quiere llegar a todos los rincones del país y hoy en nuestra historia de vida les mostraremos el caso de un usuario de Neiva que acudió a nuestra entidad en busca de soluciones. Veamos. Música Bueno, mi nombre es Joaquín Emilio Rocha Mesa, tengo 59 años. Esta enfermedad, según me dice el neurólogo, yo nací con esto, pero nunca se me manifestó hasta el año 1999, que fue cuando tuve el primer ataque y caí al piso y me rompí la cabeza y bueno, me rompí varios huesos y fue tremendo. Ahí comenzó el problema y ahí tuve que empezar a ser tratado periódicamente por un neurólogo. La epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta la corteza cerebral. Se manifiesta por medio de ataques o crisis que se presentan cuando hay una alteración de la actividad eléctrica del cerebro. Hay una vez que no me dan ataques, digamos, de epilepsia, de caer al piso y convulsiones, sino unos que llaman los psicólogos, llaman ausencias, en las cuales de pronto yo quedo como oído y puedo realizar labores sin darme cuenta, inconscientemente. Precisamente en uno de esos ataques de inconsciencia, por decirlo así, fue que perdí estos tres dedos. Está el ataque clásico que todos conocemos, el que causa nervios, ansiedad en la gente, que es la persona que de un momento a otro cae al piso, se empieza a mover de todas las extremidades, pierde el conocimiento inmediatamente, se puede golpear, bota saliva por la boca. Ese es el ataque tónico-clónico generalizado. Pero hay otros ataques en los que el paciente aparentemente está despierto y lo que hace es desconectarse con el medio. Nosotros llamamos eso las crisis parciales, pocales, discognitivas. El paciente se desconecta y no se acuerda de lo que le pasa. El hecho de perder la memoria eventualmente ha sido un obstáculo laboral para Joaquín, al punto de buscar hoy en día una pensión por discapacidad. La pensión que yo estoy peleando es por discapacidad, porque resulta que yo, aparte de la edad que ya tengo, en muchos empleos he tenido problemas por estos ataques. Porque muchas veces si he trabajado en un restaurante, se me da un ataque de esos, se me cae la loza, y entonces me echan de ahí por ese problema. En cualquier situación yo no puedo hacer, digamos, trabajos que expongan peligro, porque también es un problema. Para acceder a una pensión por discapacidad, es muy importante certificar el estado de salud de quien la solicita, donde se evalúe la incidencia de la enfermedad y se analice el tipo de cobertura de la pensión. Hay un trámite importante que hay que hacer y es validar la pérdida de capacidad laboral, que en primera instancia la hace el administrador de la pensión, pero que la persona puede recurrir al dictamen del médico que dice que tiene una pérdida de tal porcentaje y puede recurrir ante una junta regional de invalidez o en una segunda instancia ante una junta nacional de invalidez. Y ahí es donde se determina ese eje importante que es cuál es la pérdida de capacidad laboral para ver si tiene derecho a la pensión. Una cita con el neuropsicólogo que certifique que su epilepsia se encuentra en un estado avanzado y que por eso no puede trabajar, era lo único que Joaquín necesitaba. Por falta de agenda, no logró conseguir la cita en cuatro meses. Y alguien me dijo, vaya a la superintendencia de salud. Entonces fue donde me recurrí allá y ahí me pude desahogar porque fue prácticamente en ese momento una mano derecha, una mano que se extendió a mí con amabilidad, con cariño y me ayudó a solucionar este problema. La semana pasada de pronto me sonó el celular. Tiene su cita para el lunes 26 de este mes a las 7 de la mañana. Ya la logramos, pero fue por medio de ellos. Luego de esta experiencia, Joaquín quiere dejar un mensaje para todos los colombianos que han tenido inconvenientes con el servicio de salud. Que recurran a la oficina que tengan cerca en Supersalud. Le escuchan su problema y le ayudan a solucionar lo que es lo más importante. Su plan hoy es conseguir esta pensión que tanto ha esperado y lograr así la calidad de vida que necesita. Si usted padece o conoce a alguien que padezca epilepsia, atento a la siguiente información. La epilepsia es una enfermedad que en Colombia afecta alrededor de 10 de cada mil pacientes. La principal característica de la enfermedad son los ataques epilépticos que presenta el paciente. En estos casos hay convulsiones y hasta pérdida de memoria por lapsos cortos. Por eso es muy importante que si usted tiene un familiar con esta enfermedad, tenga en cuenta lo siguiente. Solo con exámenes especializados se puede llegar a un diagnóstico de epilepsia. Por eso, ante la duda, el único camino es consultar a un especialista que asegure que la persona tiene la enfermedad. Los ataques epilépticos son regulados por el cuerpo y éste decide cuándo se detendrán. Por eso no se debe actuar durante la crisis. Luego del ataque no se le puede suministrar al paciente líquidos como agua, café o caldos, pues éstos pueden llegar a los pulmones y ahogarlo. Un ataque epiléptico normalmente dura segundos y se puede prolongar hasta los tres minutos. Cuando exceda este lapso, es importante remitir de inmediato al paciente al servicio médico. Cati, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre los planes complementarios de salud? Sí, claro, Tatiana. Algunas EPS los ofrecen y la idea es brindar servicios especiales para los usuarios. Nuestro amigo gestor nos explica. ¿Has escuchado hablar sobre los planes complementarios de salud? Este es un valor agregado que brindan algunas EPS, ofreciendo servicios extra en tecnología, comodidad y hotelería a sus usuarios, así como también puntos de atención más personalizada y atención preferencial en hospitalización y transporte, entre otros. Este servicio es contratado voluntariamente y financiado por el usuario, quien debe evaluar las condiciones del servicio para acceder o no al mismo. Si usted quiere hacer alguna consulta a Super Salud, puede comunicarse con nosotros a la línea gratuita nacional 018-513-700 o puede llamarnos en Bogotá al 483-70-00. Por ahora, vamos a mensajes institucionales. En breve regresamos. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la carta de derechos y deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co Es momento de dar paso al invitado de la semana. Este es el momento experto. En primer lugar, yo quiero que usted le cuente a nuestros televidentes qué es la habilitación y qué es la acreditación de las instituciones, tanto prestadoras de los servicios de salud, o sea, hospitales y clínicas, y de los aseguradores o mejor conocidos, como los conocemos todos nosotros, EPS. Bueno, esta es una pregunta muy importante. El sistema de salud de Colombia se basa en el cumplimiento de una serie de requisitos legales obligatorios que deben cumplir todas las instituciones que participan del sistema. En lo que hace a los hospitales, clínicas, laboratorios y en general lo que nosotros denominamos YPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, el sistema de salud de Colombia contempla unos requisitos legales que hemos trabajado desde el año 96 aproximadamente en diferentes modelos que son una línea de base de cumplimiento legal que incluye algunos atributos específicos de la calidad, en especial los que hacen a la seguridad de la atención. Eso quiere decir que los pacientes que acudan a una institución de salud mínimamente reciban una atención que prevea los riesgos principales de la atención en salud y que ayude a recuperar la salud en una forma idónea. Ello incluye requisitos para profesionales de la salud, requisitos de la estructura de los servicios, por ejemplo, para el público, las camas, las camillas, los medicamentos, los insumos que los médicos utilizamos para atender, los procesos, cómo se atiende y unos resultados básicos. Esos requisitos de habilitación los deben cumplir tanto prestadores como aseguradoras, en este caso EPS. El gobierno en este momento está replanteando los requisitos de habilitación para las EPS, que deben incluir componentes financieros, componentes técnicos y componentes administrativos, igual que ocurre en el caso de los hospitales. Contémosle entonces a nuestros televidentes, ¿cuáles son esas condiciones en que yo, usuario de la salud, puedo recurrir a una institución prestadora de salud y ella debe presentar qué condiciones para que ustedes o las entidades encargadas de acreditarlas les puedan dar esa certificación de acreditación? Muy bien, la acreditación en salud es un proceso de evaluación de calidad superior en comparación con los requisitos de la habilitación. En el caso de Colombia, hemos diseñado un modelo entre el Ministerio de Salud de Colombia y el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, una entidad que lleva más de 50 años evaluando estándares y generando estándares para la calidad de la atención en salud en el país. Y entonces hay cuatro componentes esenciales que es bueno que el público conozca de instituciones acreditadas. En primer lugar, la seguridad del paciente. Esto quiere decir que la atención que recibe una persona evite ciertos riesgos. Para poner un ejemplo sencillo, es posible que una persona acuda a un hospital y sufra una caída dentro del hospital porque la camilla no tenía las barandas arriba. Eso es un ejemplo típico de una situación que se puede evitar y reducirle los riesgos a los pacientes. Entonces, lo que hemos diseñado es una serie de estándares, son en la actualidad 158 estándares que sirven para garantizarle a la gente una atención más segura. Pero también una atención que sea más humanizada, más cálida, más cortés, más respetuosa, que respete las condiciones de privacidad de la atención, que respete la dignidad de los enfermos y su condición. Y en ese esquema de humanización se han desarrollado también una serie de estándares muy importantes para el país, como por ejemplo, estándares para evitar el dolor, prever que cuando una persona va a un hospital con dolor, sea atendida oportunamente en ese dolor. En fin, hay un bloque de estándares de humanización. Hay otros más en materia de gestión de la tecnología, del uso correcto y oportuno de la tecnología, porque es posible que un hospital tenga tecnología, pero no la use en el momento adecuado o en la forma adecuada. Y finalmente, un enfoque de gestión de riesgo, que es también parte de este evento, cómo prevenir los riesgos posibles de la atención. Todo eso lo hacemos en una evaluación que hace el ICONTEG y luego se llevan unos informes a una Junta Nacional de Alto Nivel que decide si la institución cumple requisitos superiores de calidad y si ello es así, le otorgamos un certificado que se llama Certificado de Acreditación en Salud y que distingue a esta entidad por diferencia, digamos, en sus servicios. ¿Qué importancia tienen los programas de promoción y prevención de la salud en estos procesos de acreditación? Por supuesto, esa es una pregunta muy importante porque los hospitales no solo deben atender bien a los pacientes cuando llegan y ese es el ideal de estos modelos de calidad, sino esencialmente debemos tratar de que la gente no se enferme. Y entonces, las medidas de autocuidado, las medidas de prevención de la salud y de todos estos problemas que hay que atender para evitar que la gente se enferme deben formar parte integral de la atención en los hospitales. Tenemos ejemplos muy bellos de promoción de la salud, de anticipación del riesgo, de trabajo con comunidades que hemos presentado algunas experiencias y que pueden ser muy útiles para la comunidad. Y nosotros queremos que los hospitales se lancen hacia la comunidad y les enseñen cómo evitar estos riesgos para que la gente no se enferme. Pues comportamos algo de esas experiencias exitosas. ¿Qué instituciones destacaría usted hoy como instituciones que están adelantando esos estándares de calidad y que garantizan, por supuesto, unos muy buenos servicios a los usuarios de la salud? Me gustaría citar, por ejemplo, las instituciones que hacen cuidado cardiovascular y prevención cardiovascular. Nosotros tenemos varias instituciones, podría citar, por ejemplo, la Fundación Cardioinfantil aquí en Bogotá o el Instituto del Corazón de la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga que tienen desarrollados, por ejemplo, programas de alcance a la comunidad como patrocinar una carrera atlética. Esto es un ejemplo típico de cómo promocionar que la gente haga deporte y con eso evite riesgo cardiovascular. Para finalizar, usted nos hablaba precisamente de esos estándares que deben cumplir las instituciones prestadoras de salud. ¿Tienen los usuarios de la salud algún mecanismo a través del cual puedan consultar dónde se encuentran esos estándares publicados? ¿Cómo hace el televidente que hoy nos está viendo para tener acceso y conocer de esos estándares? Bueno, como yo sé que este programa tan querido por la comunidad lo ven ciudadanos de a pie, como decimos, pero también lo ven directores de hospital y lo ven directores de EPS, etcétera, yo haría dos llamados ahí. Primero, tenemos una página común, una página web que es www.acreditacionesalud.org.co, que es la página donde se encuentran todos los estándares y todos los requisitos que se requieren para que una institución, y si esto lo está escuchando un director de hospital puede ser una muy buena invitación, y también para que las comunidades sepan cuáles son los hospitales que hay acreditados en cada ciudad y cuál es, digamos, el norte del proceso de acreditación. De hecho, tenemos bastante énfasis en la participación comunitaria y de asociaciones de usuarios, que bien puede ayudar a que los usuarios de los servicios de salud sepan que tienen una opción en Icontec de conocer procesos de calidad y de, entre otras, exigírselos a las entidades preguntándoles qué han hecho en materia de calidad frente a procesos de habilitación, procesos de acreditación e incluso procesos de certificación en normas ISO, que también son un desarrollo que tiene Icontec al servicio del país. Pues bien, doctor Carlos Edgar, le agradezco muchísimo que usted nos haya acompañado en este espacio para hacer este tipo de aclaraciones bien importantes, bien pertinentes, sobre qué en la acreditación de las instituciones prestadoras de salud. Si me permites cerrar y agradecer esta entrevista, nosotros tenemos un eslogan de nuestro trabajo como médicos, porque no perdemos de vista nuestro quehacer como médicos y enfermeras en este trabajo por la calidad, que dice que la acreditación se refiere a ofrecerle a un niño que tiene un ataque agudo de asma una mejor atención. Un niño que tiene un ataque agudo de asma se está ahogando literalmente y necesita tres asuntos. Necesita que lo atiendan ya, porque precisamente se está ahogando. Necesita que lo atiendan bien, es decir, que hagan por él lo que toca hacer y ojalá que eso que hacen se haga con amor. Parte de todo este trabajo de la acreditación tiene ese sentido y eso era lo que queríamos compartir con los televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. A ustedes los invitamos a que consulten los sitios web, la información que el doctor Carlos Edgar nos ha dado aquí a través de este espacio de Momento Experto. Si tienen dudas sobre esos procesos, sobre esos estándares, consulten los sitios web. A ustedes de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Momento Experto. Supersalud quiere que los usuarios conozcan esos derechos y deberes que todos tenemos dentro del sistema de salud. Por eso nuestro amigo gestor nos da la lección de hoy. Recuerda, tienen derecho a que te autoricen y presten los servicios incluidos en el plan obligatorio de salud de manera oportuna y si quieres con necesidad, uno que no esté incluido también lo puedes recibir. Las EPS tienen la obligación de prestarte todos los servicios y entregarte todos los medicamentos del POS y cuando necesites algún servicio o medicamento no POS. Las EPS tienen el deber de realizar el trámite de autorización ante el Comité Técnico Científico. Debes tener en cuenta que tu deber como usuario es cuidar de tu salud, la de tu familia y tu comunidad, adquiriendo hábitos de vida saludables que eviten la aparición de enfermedades y no se congestionen los servicios de salud. Recuerden que estamos atentos a sus inquietudes. Visítenos en nuestro sitio web www.supersalud.gov.co La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co www.supersalud.gov.co La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida de intervención forzosa administrativa para liquidar sobre la EPS Golden Group, luego de las frecuentes quejas recibidas por parte de los usuarios de esta EPS por las barreras de acceso a la salud presentadas. Super Salud hace un llamado a los prestadores para que atiendan sin inconvenientes a los afiliados de Golden Group, de lo contrario acarrearán sanciones. Además, da un parte de tranquilidad a los afiliados de esta EPS, pues su cobertura sigue vigente y sus servicios de salud se brindarán normalmente. Todas las quejas, peticiones y reclamos de los usuarios de Golden Group que han llegado a Super Salud serán remitidas al grupo de soluciones inmediatas en salud de la entidad para hacerles el seguimiento respectivo. Dialoguemos con la Super es un espacio de participación ciudadana donde se convocan diferentes actores del sistema de salud. Tatiana, por eso recorremos el país con esta estrategia. Neiva fue uno de estos escenarios. Así fue la actividad. Con la estrategia de Dialoguemos con la Super, la Superintendencia Nacional de Salud visitó la ciudad de Neiva. El objetivo es trabajar con la comunidad para promover el diálogo, la participación ciudadana y el control social en materia de salud. A esta jornada asistieron veedores ciudadanos, asociaciones de usuarios, entes de control departamentales y distritales. Bueno, esta es una actividad muy importante que adelanta la Superintendencia de Salud en donde quiere escuchar de primera mano las quejas y las inquietudes de las veedurías en este departamento. Que la Super se acerque al pueblo como lo está haciendo y muy bueno porque nosotros como veedores vamos a tener antemano las capacitaciones que ellos están diciendo que nos van a capacitar más de lo que ya tenemos una experiencia. Y la idea es esa, trabajar de la mano con la Super y la Super con los veedores. Esta jornada además busca que Super Salud pueda conocer las expectativas que tiene la comunidad frente a la Oficina de Atención al Ciudadano en esta región del país y hacer una pequeña evaluación del trabajo que esta ha venido desarrollando. Para aquí en Neiva es muy importante este centro porque nos va a llegar la expectativa de solucionar problemas de las EPS. El espacio de Loguemos con la Super recorre el país para acercar la entidad a los colombianos. La red de controladores sigue fortaleciéndose en Cartagena. Por eso Tatiana visitamos La Heroica para conocer el progreso de esta estrategia. En 2015 continúa la estrategia red de controladores. En Cartagena, Super Salud se reunió con secretarías de salud del orden departamental y municipal y con demás entes de control para dialogar sobre la situación en salud del departamento de Bolívar que hoy atraviesa un momento crítico. Conocemos que la problemática de prestación de servicios es una situación que aqueja y afecta directamente a la comunidad, pero la comunidad también debe conocer que hay grandes debilidades en estas empresas sociales del Estado y que debe fortalecerse la acción de inspección, vigilancia y control del departamento en cabeza de la Secretaría Departamental de Salud. En Bolívar, es reiterativo el incumplimiento por parte de los hospitales frente a la prestación oportuna de los servicios de salud. La Contraloría Departamental está muy preocupada y no le puede dar la espalda a esa problemática. En ese orden de ideas hemos convocado la primera sesión de la red de controladores del departamento porque la crisis cada vez ahonda más y parece que hay un estancamiento en la solución de la problemática. Luego de esta reunión, la red de controladores de Bolívar trabajará en el diseño de un plan de acción que permita ofrecer una pronta solución a la situación que hoy se vive en el interior de los hospitales del departamento de Bolívar. Entérese de todos los eventos que tiene programados nuestra entidad. Aquí está Agenda Super Salud. El próximo 3 de febrero en Bucaramanga se realizará el evento Dialoguemos con la Super, un espacio de participación ciudadana en temas de salud. Lugar, Auditorio Andrés Páez de Sotomayor de la Alcaldía. Hora, de 8 de la mañana a 12 del día. En Medellín, el espacio Dialoguemos con la Super se llevará a cabo el día 6 de febrero. Lugar, Auditorio del Parque de la Vida, ubicado en la carrera 51D, número 6242. Hora, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Así concluimos un capítulo más de Super Salud, Historias de Vida. No olvide que nuestras oficinas administrativas están ubicadas en Bogotá, en la avenida Ciudad de Cali, número 5166, pisos sexto y séptimo. Y nuestro Centro de Atención al Ciudadano en Bogotá funciona en esta misma dirección, primer piso, local 10. También estamos en otras ciudades del país. Nuestro Centro de Atención al Ciudadano en Barranquilla opera en Centro Mix, vía 40, número 73290, local 19. En Bucaramanga, en la carrera 33, número 4849, sector Cabecera. En Cali, en la calle Sexta Norte, número 142, Centro Empresarial Torre Centenario, local 101. En Medellín, en la calle 29, número 4687, Centro Comercial Punto Clave, local 141. En Neiva, en la calle 13, número 420. En la ciudad de Pereira nos encuentran la Casa del Consumidor, calle 14, número 520. En Armenia, estamos ubicados en la Casa del Consumidor, carrera 16, número 1430. Y en Popayán, en la Casa del Consumidor, calle Quinta, número 568, piso segundo. Y recuerde, en Super Salud, protegemos lo más importante, su salud. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!